El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, calificó de irresponsable al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, luego de que éste señalara que debe considerarse la posibilidad de que la noche de la elección no haya un claro ganador. El candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, llamó a respetar el resultado de la elección el 1 de julio, más allá de la diferencia en el número de votos y a dirimir cualquier inconformidad en las instancias correspondientes. Durante los festejos con motivo del Día de las Madres, llamó a que todos los actores se conduzcan con civilidad. José Antonio Mitcur Ibreña, candidato de la coalición Todos por México, se comprometió de ganar las elecciones el 1 de julio a otorgar un salario de 1.200 pesos mensuales a las jefas de familia que por sí solas sacan adelante a sus hijos como un piso mínimo de protección social. A través de su cuenta oficial de Twitter, difundió un video en el que detalló que en México uno de cuatro hogares está encabezado por jefas de familia. En el marco del Día de las Madres, la aspirante independiente Margarita Zavala se comprometió a que en caso de ganar las elecciones se encargaría de proteger a las mujeres. Durante un desayuno, recordó que dos de sus propuestas son que fortalecerá y hará confiables a las instituciones policiacas para que la ciudadanía tenga la confianza de acercarse a ellas y que convertiría en prioridad nacional el feminicidio y la desaparición de jóvenes. El candidato independiente Jaime Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a todas las madres de México en este 10 de mayo y expresó su admiración a su señora madre, su esposa y su hija. Notimex